Melina Guerrero es una guapa regia que además de ser comunicóloga, es una sexy decán y bailarina. Sin embargo, su plus es que también es porrista del club de fútbol Monterrey. Es una orgullosa seguidora del equipo y su mejor forma de demostrarlo es bailando con las rayaditas. Y nosotros se lo agradecemos. La guapa bailarina considera a Irán Mier, quien es defensa central del Monterrey, su favorito. Y en Twitter le demuestra su amor, hasta como su novio lo presumió. Lo que sí es un hecho es que solo es su aficionada porque esta guapa porrista está a punto de dejar la soltería. Pero no se desanimen, esperamos verla en el estadio por mucho más tiempo. Ella es Melina. ¿Quieres seguir conociendo a las rayaditas?